Hola, buenos días. Nos encontramos en el embalse de Guajara, Bajef. Estamos aquí en una sesión. Sabemos que es difícil este embalse para el que los conozca, pero quería probarlo. Ya tengo metido un pop-up de The Antantel Creek. Lo tengo metido en la caña de la derecha. Lo he metido apegado al aislote de lo que es la isla que tenemos en el medio. Ahora enseñaré por dónde estoy. Y la otra la tengo con un boili de Robin Red, con un maizito, ya que estuve ayer cociendo semilla. Y hice una semilla con especia, una especie potente, leche picante también. Mi intención de hoy es ir a por el barbo, a ver si sacar el barbo grande. Porque sé que aquí hay barbos grandes, aunque los hay muy pequeños y hay muchísimos, pero dentro de lo que cabe algún barbo grande lo he metido bastante lejos. Las he metido las cañas a unos 150 metros por ahí. Y nada, esperar a el golpe. Y nada, os voy a enseñar un poquito. Conforme va, no he podido grabar, a lo primero porque he venido de noche, no se vio nada. Mira, una la tengo lanzada por ahí, sobre la isla de ahí. Y la otra la tengo metida por aquí. Ahí ha pegado. Es un embalse muy bonito, el embalse de Guajaral. Pero para todo aquel que lo conoce es un embalse muy, muy difícil. Muy difícil para la pesca que uno quiere pescar. Vale, para si vienes a coger barbos, a ver, si yo quiero aquí pescar, no sé con lo que voy a pescar. Porque este embalse, la verdad que ya llevo muchos años pescándolo y sé lo que hay. Y sé que con un pelecito tú la echas como tipo alfideri y no paras de sacar el barbito. Pero no, mi opción hoy, de pesca de hoy, es ir a por el barbo grande o la carpa grande. Aquí antiguamente había carpas royales muy grandes. Lo que pasa es que con el paso del tiempo hay gente que no es amante de la pesca. Son cazadores, vienen a por ellos, se lo llevan. Y nada, yo me enrollo. Sé que lo bonito de los vídeos es la pesca. Y nada, esperemos a ver lo que hay. Sea lo que me enfrento, me enfrento al Guajaraz. Me enfrento a un embalse muy difícil para coger barbos grandes. En todas tenemos una, en la de Robin Race es una bola de 20. Con un anzuelo del 6. Lleva un cricket metido y un anti-expulsión. Y en la otra lleva la bola de Antarctic Creek, que es el pop-up, el rosita, el famoso rosa. Lleva metido el cricket. Lleva un anti-expulsión como el que hice del vídeo. Va todo con fluorocarbono, para que no se vea. En mediante le he metido los peles de Antarctic Creek, remojados, para traer más atracción. Y veremos a ver lo que sale. Venga, un abrazo. Bueno, chavales. He cambiado el Robin Race. La del pop-up es así. Y le voy a meter mi famoso peles de original. El pop-up, de grano, el peles. Peles yo creo que son de 14 o de 15. El anti-expulsión, el cricket y el trenzado. Vale, un bajo. Vale, será de unos 20 y algo. 22, 23 centímetros. Voy a echarlo con el barquito y vamos a ir. Bueno, chavales. He decidido que voy a cambiar el Antarctic Creek. El pop-up, que ha llegado desde las 8. Son ahora las 11, 11 y algo. Ya llevo unas cuantas horas. No la han tocado. Son sesiones express, lo que voy a hacer por ahora. Tengo pensado ir a sitios ya hace unas noches. Pero en las sesiones express, quería probarlo un poquito. Lo he puesto con sus respectivos peles. Tentar que ir con su remojo. Lo he metido allí en mi dicho. Vamos a cambiar un poquito lo que es con las obispas. Voy a cambiarla. Le voy a meter una bolita de fresa. Aquí. Voy a meter la bola. Esta vez para ir sin maíz y sin nada. Lo que es la bola sola. Le voy a meter un poquito de unos peles que ya tengo su respectivo. Que mojo con su modo de fresa. Vamos a lanzarla, a ver. Aquí en Algex, antes la fresa, la verdad que iba muy bien. El dulce. Vamos a probarla, a ver. Así va. Aquí es la bolita de fresa. El cricke. La anti-expulsión. A mí me gusta mucho lo que es la anti-expulsión. Y vamos a lanzarla. Bueno, vamos a ver si a la fresa le meten caña. Vamos a ello. Bueno, chavales. Por fin ha salido una. Ha salido aquí en Algex. ¿Vale? Ha salido al pelé de original. Esos pelés no me fallan. Es, la verdad que es un pelé muy potente, muy bueno. Ni trampa ni cartón. Al pelécito con el cachito de pop-up. A ver si os gusta ver la saca más grande, pero bueno. No está mal. Somos juguetos. Ya que la tenemos. Ahí está. Al pedro de original. Es muy grande. Por lo menos ya hemos tocado escamas. No nos vamos de bolo. El que conoce este embalse sabe lo que es. Yo vengo al barbo grande, pero bueno. También si sale alguna carpita, pues que medida sea. Bueno. Esta es la primera. Vamos a ello. Vamos a volverla al agua. A su sitio. Vamos. Con mi super moqueta. Ja, ja. Y el móvil se cae y todo. Bueno. El móvil va para los pedreros. Para todos los lados. Ya tenemos la capturita. Y vamos a ver si cogemos a la abuela o a la tía. Ja, ja. Venga. Bueno chavales. No me he dado cuenta. Y en vez del cargador del... De lo que es el teléfono. He traído el cargador de la linterna de la NAS. Así que me queda muy poca batería. Y lo que llegue lo voy a guardar. Si cojo algo para echar alguna foto o algo de eso. Para que llegue. Para que se pueda ver en el canal. De todas las maneras. Me despido desde aquí. Pero el vídeo sigue. Seguirá en fotos. Vale. Un abracete. Lo vamos intentando. Está funcionando el PL de original. Vale. Un abrazo. Suscribiros. Acordaros. Suscribiros. Por favor. Que eso es bueno. Y darle muchos likes. Bueno chavales. Ha salido un barbito. Como he dicho. No puedo grabar. Porque no tengo apenas... No tengo batería. Salen súper delgaditos. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Un abracetito. Deciros que ha salido con los PLC de original. Y vamos a la suelta. Bueno. Ya vídeos no voy a poder grabar. Ya todo va a ser fotos. Y nada. Así que salimos mejor. Ahí lo tenéis. Mira. Ya están con la otra. Ahí va. ¡Gracias! Este ha salido más pequeñito, haces enseñarlo y tenerlo que soltar deprisa. Este está sanito pero chiquitito, que bonito este es, bueno mira tirando besitos, lo he dicho ya voy a poner fotos y nada, darle muchos likes y ya sabéis, me gusta eh. Suscribirse, ahora si chavales, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si que si, vamos a quitárselo, viene ostripos en esta avenida del morro de arriba, mirad que joyita, jajaja, a ver que está la cámara toda torcida, vamos a ver, no te pongas torcida, mirad chavales que joyita, a ver si me deja, ahora si, jajaja, jajaja. Pues estas son difíciles de sacarlas aquí en Argentina, y sabéis a que ha salido, jajaja, madre mía, ahora si, jajaja, jajaja. Bueno, voy a hacer unas fotos, y al agua, la voy a pesar, porque tengo la pesa, la voy a curar, que he encontrado, que me creía que me la había dejado, ahí va, que me la había dejado en casa, y lo tengo aquí. Voy a curarla, madre mía. Bueno. Vamos a curarla, vamos a echarla, tengo muy poquita batería, así que la voy a curar, voy a echar un par de fotos, la tiro al agua, y otra vez el proyecto. Y vamos a subirle, esta sí, original. Bueno, chavales, un 3% de batería me queda, lo siento, ya no puedo poner más fotos ni nada, pero el día ha sido triunfante. La verdad, esto es una hermosura. Bueno, chavales, me despido desde aquí, desde mi casa, vale, deciros porque me se acabó la batería completamente, claro, quería grabar las picadas en directo, pero me comía un montón de batería, por favor, regalarme una cámara, una cámara para grabar las picadas, no, venga, ya fuera coña, que nada, me he sacado la batería entera por intentar grabar las picadas, y nada, decido que hoy ha sido un día, para mí fenomenal, porque he batido mi récord, DarkHead, y nada, precioso, vale, hoy es lo que dije, hay días que te pican a una cosa, hay días que te pican a otra cosa, vale, pero hoy han querido picar al original, y el original se ha desfasado, o sea, ha ido por encima de todas las bolas, ha ido en primera línea, primera línea, primera línea, y bueno, ya veréis, ya habráis visto el vídeo, que primero probé con el DarkHeadCree, esta mañana también probé con el original, no lo querían, luego con Robin Red, con fresa, con el de Buckberry, y nada, y no, no había, no había captura, ni picada, ni nada, y ha sido cambiar un poco el ambiente, meter otra vez la bola de original, y dar a esa bola pa, 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 vale, y la verdad que ha sido genial, para mí ha sido fenomenal, perdonad si no se ha podido grabar bien, y nada, deciros que, que si se suscribís, pues la verdad que, a mí me hacéis bien, me motiváis ahora, para que yo pueda ir a hacer más vídeos, y le dais a la campanita, vale, la verdad que, yo que sé, os lo agradezco, y nada, y deciros que, cuando tenga los 150 suscriptores, voy a hacer un sorteito, vale, para mis suscriptores, para aquellos que se suscribieron, un sorteito, dentro de lo que cabe, que está bien, y nada, lo mandaré, lo que es de aquí, de España, en la península, la verdad que para afuera, eh, es muy difícil, vale, sería para aquí, para, para España, o la península, o Canarias, vale, si lo podría mandar, y nada, un abrazo, espero que os guste el vídeo, la verdad que, esto lo hago por vosotros, vale, también, lo hago por mí, que disfruto, pero también lo hago por vosotros, vale, y nada, un abrazo, suscribíos, y muchísimas gracias.